Frena de eso, noticias. Medios de comunicación dan cuenta de posibles arreglos en una mesa tripartita de diálogo que por lo menos tres organizaciones de las ocho obreras convocadas en la misma la semana pasada renunciaron dado la imposibilidad de llegar a acuerdos que no violentaran los derechos de los trabajadores. Hemos de advertir que no aceptamos bajo ningún criterio se cedan los derechos de los trabajadores a nadie. Nadie a nombre de los trabajadores tiene el derecho de conculcar sus conquistas. Los empresarios han adoptado una posición muy cómoda frente a la actual crisis que les permite manejar sus niveles de ganancia y mucho más allá, sobreexplotar la mano de obra para la mente. De allí entonces que demandamos claramente que los supuestos acuerdos sean públicos y sin duda esto sería una situación compleja si pretenden arrebatar los derechos de los trabajadores en una mesa. No hay fórmulas mágicas, no hay consensos con las mayorías. Los trabajadores están aguantando hambre. Casi cuatro meses en su casa sin salario con un bono solidario o vale solidario que no llega a todos que es muy bajo para que ahora se pretenda poner la cereza al pastel atentando contra los derechos sagrados de la clase obrera. Advertimos y llamamos a los trabajadores panameños a declararse en estado de alerta frente a esta situación. Por otro lado, los invitamos a las acciones convocadas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI que se van a estar realizando a lo largo y ancho del territorio nacional en Bocas del Toro, en Chiriquí, en provincias centrales, Cocle, Oeste, Colón, Panamá y Darien. Vamos a estar levantando la voz en función, primero, de que se haga llegar un subsidio acorde con la necesidad del pueblo panameño de 500 balboas. Segundo, debe ser retroactivo a todo aquel que no le ha llegado el famoso vale solidario. De igual forma, hemos planteado la necesidad de que esta carga sea distribuida y no sigan llevándola en sus hombros los trabajadores y su familia. Los empresarios tienen que poner recursos que no han puesto hasta hoy para enfrentar este problema. Hemos propuesto la necesidad de grabar las fortunas en este país como una forma de ayudar a resolver el problema que agobia a cientos de miles y millones de familias pobres del país. De igual manera, hemos advertido en los momentos en que participamos en la mesa que los derechos de los trabajadores no estaban en huevo. No aceptamos rebajas de salario y mucho menos que se nos siga pidiendo que carguemos la crisis por los próximos ocho meses. Esto solamente ayudaría a agobiar el hambre y la miseria de la población panamericana. Frenadeso Noticias